¿Qué es la hernia de disco? Muy bien, ¿tú? Encantado de estar con ustedes. Pues, ¿qué es lo que hacemos? Desde hace 10 años, el doctor Eloy Iván Dosández ha estado atendiendo a miles, miles de pacientes donde les ha cambiado la vida por completo. No nada más a los pacientes, sino a sus familias. Claro. Pacientes que padecen de este terrible padecimiento que son las hernias discales. Y lo más importante de todo es que el tratamiento es sin cirugía. Esto es lo más importante de todo. ¡Wow! Sin cirugía, ¿qué quiere decir? O sea, ya no entra al quirófano, no anestesia, que no te abran. O sea, cero riesgo. Cero riesgo. Riesgo de quedarte paralítico o incluso no salir vivo por alguna infección, alguna complicación que se dé en la cirugía. Incluso se dice, y tú debes de saber, que las operaciones de columna nunca resultan al 100%. Pues no. Y aparte la biografía médica te dice que uno de cada tres cirugías de hernias discales son reincidentes. Cuando nuestro porcentaje de efectividad es de más del 90%. ¡No más! ¡No más! ¡No más! Oye, Gerardo, entonces, por ejemplo, si yo tengo un dolor de espalda, ¿puede ser que tenga una hernia de disco poder con ustedes? Claro que sí. Aquellas personas que sientan un dolor de espalda, así inicia generalmente con un pequeño dolor de espalda que se va complicando cada vez más, hasta tener algunos síntomas como son adormecimiento en las piernas, pérdida de fuerza en las extremidades. Hay quienes nos refieren como si estuvieran un chile embarrado en las piernas. Estos son síntomas de una hernia discal y lo más recomendable es que vayan con un médico especialista en el centro de la columna vertebral para que los atendan y puedan saber si sí o no son cambios. ¡Oh, Gerardo! ¿Qué debo entender por un chile embarrado en las piernas? Lo que pasa es que nunca me he embarrado un chile en las piernas. O sea, ¿que arde, quema o qué? Ajá, exactamente. Te arde, te quema, algún tipo de radiación, hormigueos. ¿Y qué las produce las hernias de disco? ¿Por qué te pueden salir? Mira, por un... situaciones muy, muy cotidianas. Que ahorita yo vaya saliendo del foro y me caiga. ¡Ay, no! ¿No? Que en el coche me peguen por atrás, un latigazo. Cargar objetos pesados de forma inapropiada, eso es muy, muy frecuente. ¿A un amigo mío le pasó por cargar una tele, eh? Pues claro. No tenemos una adecuada educación. ¿Hay alguna promoción? Porque siempre hay que ayudar a la gente. Claro que sí, y más a sus televidentes. En este mes del Día de la Madre, creo que no hay nada mejor que apoyar a nuestras mamás, qué feo que tu mamá esté enferma. Claro. ¿No? Con que tome el tratamiento. Entonces va a haber un 50% de descuento en la consulta de valoración, y además un 20% de descuento en todo el tratamiento. Recuerden que tenemos planes de financiamiento sin intereses, la mayoría de las aseguradoras cubren el tratamiento. Así es que no hay mayor pretexto para que tome el tratamiento. Entonces vayan al centro de la corona arterial. Perfecto. Eduardo, muchísimas gracias. Están los teléfonos en pantalla. Hay diferentes sucursales aquí en la Ciudad de México. Hasta siempre, señor. Muchas gracias. Gracias, Jerry. Encantado. El camión de tema, Berito. Exactamente. Vámonos con Paul McCartney, porque él tuvo un éxito rotundo el día de ayer que se presentó en el Estadio Azteca ante más de 110 mil personas. Por supuesto, estuvimos ahí. Vea. Gracias.